Gracias. Bueno, para nosotros es una profunda satisfacción año tras año poder reconocer a los científicos argentinos, en primer lugar, que los sentimos como parte de nuestra comunidad. Queremos demostrar a través de este reconocimiento que siguen unidos al país a través de la colaboración científica y que están aportando mucho para que la ciencia argentina se recupere y brinde los servicios que se esperan a una sociedad que ha esperado tanto tiempo por un reconocimiento de este tipo. Este premio para mí es el reconocimiento a tantos colegas de Argentina y de España que durante los últimos 30 años han ido tejiendo una red de universidades y centros de investigación en el ámbito de la ingeniería que hoy por hoy es, yo creo que, líder a nivel internacional en ese campo. Hubo una decisión política la señora presidenta, sin duda, determinante. Y hoy déjenme decirles que yo veo en el rostro de ustedes, en el trabajo de ustedes, en el desarrollo de la comunidad científica internacional, que a nuestros hijos les vamos a dejar una patria diferente. Gracias por el patriotismo y gracias porque nos permiten soñar con una Argentina mejor. Esta es la casa de ustedes. Bienvenidos. Gracias.